Muchos se preguntan por qué la cicatriz de Harry tiene forma de rayo y en algún momento le preguntaron a la escritora J.K. Rowling por qué había escogido esa forma y ella dice que prefirió esa forma porque no podía dejar que su héroe llevara una cicatriz en forma de rosquilla, refiriéndose a que era mucho más chévere la cicatriz en forma de rayo. Recordemos que Lord Voldemort para intentar asesinar a Harry utiliza el hechizo Avada Kedavra. Pues bien, resulta que el movimiento que hay que hacer con la varita para hacer este hechizo tiene forma de rayo. Es por esto que muchos fans han asociado la cicatriz de Harry con el movimiento de este hechizo. Este símbolo de rayo o del hechizo de Avada Kedavra sigue siendo el símbolo más representativo de Harry Potter para su historia, para las películas y para sus fans. Estos aretes están elaborados en acero inoxidable, lo que quiere decir que no se oxidan, no se ponen negros y son muy durables. Ahora vamos a mirar en detalle las medidas. Bueno, aquí ya ubicándolo en la regla nos podemos dar cuenta que cada topo tiene una medida, la cicatriz tiene una medida de un centímetro de largo. Ahora, permíteme mostrarte la colección completa de la herida de Harry. Tenemos varios productos. El primero es el collar, que tiene el dije de la herida. El brazalete, también con el dije de la herida. Las argollas, que tienen el dije colgante de la herida. Y los topitos, que son un poco más pequeños y delicadas las cicatrices. Están perfectos para regalar a ese amigo Potterhead o para que te lo autorregales. Todos son elaborados en acero inoxidable. Y tenemos un video de cada uno de estos productos donde te mostramos en detalle las medidas de cada uno de los dije, el largo de la cadena. Si te gustan los productos de Harry Potter, dale click a la campanita y suscríbete para videos semanales.